Solo lo difícil es estimulante, solo la resistencia que nos reta es capaz de enarcar, suscitar y mantener nuestra potencia de conocimiento. Y uso las palabras de José Lezana Lima para celebrar que en abril de 1989, la Fundación del Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, SECMED, marcó un hito a nivel regional en el ámbito de la regulación sanitaria. Nos complace enormemente felicitar esos 35 años tan especiales, así como reconocer la labor incansable que ha caracterizado su ejemplar trayectoria. Felicidades SECMED, felicidades doctora Olga, felicidades compañeras y compañeros, por ser una referencia regional que nos estimula y nos acompaña. Gracias Cuba por ser siempre una resistencia que potencia el conocimiento y el sueño que es una sola amiga. SECMED ha destacado siempre en todo el continente por ser una agencia a la vanguardia en las técnicas analíticas y por incorporar un sistema de gestión de calidad para asegurar la eficacia de insumos y servicios para la salud. A nombre de todo el equipo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, enviamos un cordial y abrazo fraterno a la doctora Olga Jacobo Casanova, quien con liderazgo dirige esta gran agencia regulatoria, y a todos y todas nuestros colegas de SECMED que hacen posible día a día la regulación sanitaria de calidad para su población, estando siempre a la vanguardia en la gran misión que les ocupa. Desde México nos sumamos a la celebración y refrendamos nuestros lazos de amistad y cooperación siempre. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Más información www.feyton望osantos.gov.issen